Presentamos una aplicación pensada y desarrollada para ayudarle en el proceso de asesoría y venta de los lentes progresivos personalizados, Franklin HD Freeform. Su paciente deberá responder unas breves preguntas sobre su estilo de vida, forma de trabajo y actividades deportivas, ya sea o no usuario de lentes progresivos. Con esta información, la aplicación le recomendará a su paciente el mejor diseño de progresivo, Franklin HD Freeform, de acuerdo a su estilo de vida y necesidad visual. El resultado es el mejor diseño de lente progresivo, Franklin HD Freeform, personalizado acorde al estilo de vida, prescripción y montura elegida por su paciente. Gracias por ver el video.